Hoy en la conferencia de prensa se informó que 14 estados, en 14 estados está descendiendo la epidemia y es correcto, pero hay 7 en los que los contagios siguen al alza. De acuerdo con el análisis de la Secretaría de Salud, en 7 estados de la República, la curva de casos estimados, es decir, los confirmados más los sospechosos, sigue en ascenso y no ha llegado a su punto más alto. Baja California Sur muestra una tendencia ascendente que se aceleró en las últimas dos semanas. La curva en Colima lleva más de cuatro semanas en ascenso. En Guanajuato, la curva de casos se ha ido desacelerando, pero de acuerdo con el análisis de la Secretaría de Salud, todavía no llega a su punto más alto. Hidalgo tuvo un pico en la semana 21, hace poco más de dos meses. Se estabilizó unas semanas y nuevamente va en ascenso. La curva de Nayarit sigue en ascenso, tal como se ha comportado durante toda la pandemia. Yucatán es otro de los estados en los que se vio una pequeña estabilización hace más de dos meses, pero el número de casos repuntó y desde entonces la curva sigue en ascenso. Y el séptimo estado, cuya curva todavía no llega a su punto más alto, es Zacatecas. Siete entidades en la Ciudad de México, las cifras van a la baja.